Estos son los que chicharon a la Nación, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, en la Roma del Petrolió, en los palitos que se metieron para acá, allí, saben que el mundo, es una buena felicidad, porque se espera, cuando los que quieren aprobar, es de la Guardia Nacional, ni la CEMAR, ni el EGMEX, ni la CEDENA. Ya se les envió, de la reforma eléctrica, los preliminares, Paloma Sánchez, está diciendo, soy pluri, soy pluri, y ahora en Sinaloa, ella dice que va a luchar por Sinaloa, va a luchar por las mujeres, cuando ella se murió del pueblo mexicano, nos hicieron tres humillaciones, nos ofendieron, como el presidente Donald Trump humillaba a México con el competudo, con este presidente nos durmió la soberanía y la dignidad de ser mexicanos, es un orgullo de ser mexicano y es un orgullo de tener al presidente de la Tema de López Obrador, quizá dirán que la segunda sí, pero ningún presidente había dado becas, ningún presidente había visto por nuestros ancianos de la gente de la tercera edad, ni los maestros, ni los salarios, cómo se ve el salario, en serio, clássima que no se puede elegir porque si no, créanme que seríamos una potencia mundial, cómo se compró DIRPAR, en cuánto tiempo se pagó, cómo hacer, hermano, que no se lo que hizo sin comunitario, esa bola de raperos, son chicas, no te queremos en Nueva York, además de que van a hablar desde la ciudad de Néstor, en Nueva York, gracias. Mañana van a decir que nos pagaron, ¿qué le quiere decir a ellos, a Lito y todos esos? A mí me descansaron hoy, de hecho no pensaba venir porque no estaba mal económicamente, pero como me descansaron, pues que me lanzo, ¿no? Pues aquí andamos, este, frente a tu edo, ¿no? Me gusta el rock and roll, porque soy gente de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué le quiere decir a la botarga que no se asoma a la ventana? Pues que salga a hablar con la gente inmigrante para decirle que la verdad no la queremos y que es Claudia la que va a seguir con la coordinación de la Corte de la Mación y queremos un plan C. No queremos a los corruptos jueces que votan a favor de toda esta mora de ratas y que se bajen el sueldo, y que se baje el sueldo el fiscal de Guanajuato, porque es una oferta, es una burla lo que le hacen al pueblo mexicano. ¿Por qué crees que no quiere salir? Porque sabe que la vamos a recibir sin gelatinas y sin tamales. No la queremos, la repudiamos, no queremos una persona que no aproba ni siquiera con todo. Cuando privatizó Carlos Hernández Cortález, cuando mucha gente se quedó en la C. Cuando el calderón y el vicente Fox privatizaron y robaron, ahí está la barda, la estada de luz, ahí está la refinería DIRPAR. ¿Qué le quiere decir al tuit que pusieron que pueden venir aquí solamente bien vestidos? Pues yo creo que así, ¿no? Exacto, por eso no nos dejaron entrar, que no trajéramos mochila. Ah, miren mi atuento, así es mi atuento. Así se viste la gente que es el pueblo. Exacto. La gente del pueblo se vista así. Algunos vienen con chamarra, otros no tenemos corbata. Tenemos aquí a México en el corazón y al presidente Andelton Presumbrador. Mucha gente que viene aquí de varios estados, de Puebla, de Guerrero, de Cuernavaca, de Morelos, vienen a apoyar la corta transformación y venimos a expresar de que no queremos a esa señora gelatinosa, que es una mentirosa y una corrupta, combatada por su padrino Claudio X. Luis González, Cuadri, cuando tú subiste a la combi, estábamos un grupo de jóvenes y dijiste, quítame esto de estos pinches zarrapastrosos, porque me va a salir santa. ¿O ya se te olvidó Cuadri? Ah, ¿verdad? Mira. ¿Y qué le dices a Cuadri? Que dijo que si no existiera Chiapas, Guerrero y Oaxaca, México sería potencia. ¿Qué le dices a Cuadri? Pues, fíjate que estos tres estados que tú mencionaste son los que tienen cultura y es la gente más humilde y más trabajadora que te puedes imaginar, porque aquí hay mucha gente en restaurantes, en un restaurante, en un lado, en un plato, no me da pena, la neta, en el otro tipo de mesa, hay veces que llaman de bartender, de saco de comida, de las emulcadoras, porque el mercado no se abre. Y hay gente que está en el campo de Guerrero, de Chiapas, de Tabasco, de muchos lados. Es gente humilde, que viene a trabajar, en serio. Están malos, no deben de existir, pero yo creo que flipan, pero esos puches traidores no deben de existir. Todos los estados que gracias a las culturas y tradiciones se han mantenido. ¿Qué le quiere decir a su hermana, a su hermana que está en la cárcel, porque invitaba a sus amigas a un café para secuestrarlas? La hermana de Xochitl Gálvez. Ah, pues ahí no, ahí por qué Xochitl no habla de que tiene una hermana secuestradora, como ahí no se fue ubicado, se fue ubicado, ahí nadie vio nada. ¿Por qué el hombre de Mola no lo suferó? ¿Por qué el pinche payaso broso no ofendía a los dos pinches expresantes? ¿Por qué? Porque se las colomaban, pero sí o no. Cuando es el presidente hasta el INE, les prohíba hablar. ¿Por qué con nosotros? No. Pinche bola de corruptos, chayoteros, traidores, rateros. ¿Tú crees que no se benefició con los rescates de los secuestros de su hermana y nos quiere engañar que vendía gelatinas? Claro que sí, mira, mi tía vendía gelatinas y no le siga vendiendo en un mercado. Y mis homina le ayudaron y mira, créeme que sigue estando igual, igual, igual. No de pobidos, pero tenemos para comer. Pero mi tía vendió gelatinas y no le hizo millonaria, en serio. ¿Qué le quiere decir a Xochitl Gálvez por ese que critica a nuestro presidente cuando ella tiene mucha cola que le pise? Mira, yo vengo de la Miguel Hidalgo, de la colonia Santa Julia, y no existe nada, no existe nada. Aumentaron los robos y te robaron el frente de la alcaldía de la Miguel Hidalgo. Entonces, si no pones con una alcaldía, vas a poder con un país. No, no vas a poder, créeme lo que no vas a poder. Dime, dime, dime. Ah, no, sí, tu nombre y redes sociales para que te sigan. Con la guía, los clics de la comunidad de la Marina, la pueden seguir. No te encuentro mi tic-toc. Ahí está. Ahí, ahí tenemos. Ahí la vamos a poner para que nos sigan nuestro amigo. Esos son mis tic-toc, los que me quieran seguir. Aquí andamos, este... De hecho, no puedo hablar de política. Pero a ver si son mis tic-toc y me bajan la cuenta. Ya tengo 1.1.5k, gracias. Estamos aquí desde Nueva York, en el Consul de las Américas. Síganlo, síganlo. Saben bastante de política. Se pueden informar muchísimo. Muchas gracias, amigo, como siempre. Gracias, siempre. Por ahí nos andamos encontrando. Claro, aquí andamos, como David Pineda, el vocero oficial.